Las prácticas sociocomunitarias y anexadas al proyecto de voluntariado las realizamos en Achiras y se trata sobre prevención y autoprotección en incendios forestales. Lo centramos primero en incendios forestales debido a que en la localidad de Achiras se encuentra en una zona donde recurrentemente se producen este tipo de incendios pero también en incendios estructurales porque el antecedente es un incendio muy grande que hubo en la localidad en el año 2009 y que llegó hasta el patio del colegio, hasta el patio de algunas casas, entonces en ese sentido. ¿Dentro de qué carreras se incluyen estas prácticas sociocomunitarias y con qué instituciones están participando allí en la localidad de Achiras? Bueno, las carreras son profesorado y licenciatura en geografía, profesorado en educación inicial y entre las instituciones en Achiras y en Río Cuarto. De Río Cuarto tuvimos una capacitación con bomberos voluntarios de Río Cuarto y en Achiras con bomberos voluntarios de Achiras, la municipalidad de Achiras y el colegio primario Domingo Faustino Sarmiento. Y también colaboraron en la última etapa, en las últimas actividades, el profesor Gabriel Escudero del Departamento de Arte, de aquí de la Universidad.